Vamos a recordar y a revivir todos juntos los maravillosos años 60. Búscate una chica, una chica ye ye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. El pelo alborotado y las pelas de color. Una chica ye ye, una chica ye ye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, ye ye, que te quiero de verdad. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, tu chica ye ye, que sea 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 tu chica ye ye. Años 60. 15 años tiene mi amor, le gusta tanto bailar el rock. Es una chiquilla más divina y colosa, tiene una mirada que nadie puede aguantar. Y esta chica no tiene igual, y cuando baila es muy sensacional. Si le doy mi mano, me llana carociada. Si le doy un beso, ya sabe lo que soñar. Años 60. Coge tu sombrero y ponte el sol. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y ponte el sol. Vamos a la playa, calienta el sol. Chiriri, pom 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 pom. Oh, oh, Chiriri, te quiero cantar. Tu ha sido principio y final. El principio de irrefabilidad. El final de mi soledad. Oh, oh, Chiriri, te quiero cantar. De tu mano más corta se hará. Esa cena que quiero contigo caminar. Años 60. La felicidad. Ca, 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 ca. De sentir amor. Oh, 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 oh. Voy a hacer cantar. Ca, 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 ca. A mi corazón. Oh, 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 oh. La felicidad. Ca, 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 ca. De la dios amor. Ca, 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 ca. Hoy vuelvo a cantar. Ca, 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 ca. Gracias al amor y todo gracias al amor. Años 60. Si yo tuviera una escoba. 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 Cuántas cosas barrería. Años 60. Años 60. Vengan chicos, vengan chicas a bailar. Todo el mundo viene ahora sin pensar. Esto es muy fácil lo que hacemos aquí. Esta es la llenca que se baila así. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres. ¡Hop! Aquí se baila la llenca. ¡Ay, qué fácil es la llenca! Mira qué bien va la llenca. Y qué graciosa es la llenca. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, 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 derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. Un, dos, tres. Años 60.